Martes, 22 horas. Los nuevos realizadores de todos los tiempos, explorando los límites de la narrativa cinematográfica. ¿Y yo cómo nací? ¿Por cesárea? No. ¿Cómo te sentías llevándome a mí? ¿Por qué ahora esa pregunta? Sofía encuentra su propia historia de manera circunstancial. Es hija de desaparecidos. A partir de esta revelación, cada evento con el que se enfrente adquiere una nueva significación. Sobre esta nueva mirada, deberá reconstruir su propia identidad perdida. Mis padres nunca me dijeron nada sobre unos análisis. Se han realizado varios test. Uno aquí, en la Argentina, otro en Estados Unidos, y un tercero en Francia. Los tres han dado el mismo resultado. Bárbara Lombardo y Susana Campos, en Cautiva, de Gastón Virabén. Fronteras. Cine de autor. El martes a las 22. Por Inca TV. Donde vos estás, hay nuevas historias. El martes a las 22. El martes a las 22. El martes a las 22. La mis padres a las 22. Gracias.